Descansen en paz, los que se fueron sin de perla Un poco de justicia nos caería de perlas A Dios mando una copia, si no se aparece pronto lo haré por mano propia Conducta en copia pero no hay otra salida ¿Qué haces cuando la calle ha sido tu única guarida? Única alternativa, levantando migajas que dejan caer los de arriba Ya lo tengo claro, tomar una pistola, abrirte el camino a disparos Tal vez no llegues lejos, debes ver otra forma si quieres llegar a viejo Edúcate a ti mismo, la forma más segura de salir de aquel abismo Quise ser delincuente y por poco no la libro Encontré la respuesta mezclada entre varios libros Ninguno era la biblia, estudia, cuestiona, distingue el oro del cobre Mayor acto de rebeldía cuando se nace pobre Educa, tu mente no importa la circunstancia Si te pagan la escuela o si estás pagando una fianza Confianza en ti mismo ya no importa la distancia El mar del internet equilibrado, la balanza Papeles, hoy en día no demuestra nada Modelo de la ilustración, idea caducada Es obsoleta, de la escuela soy disidente Lo pienso diferente, anarquista, divergente Ejercicio de reflexión, salte tantito En la calle hay más depós que espacios pa' los morritos Rebelde, pedagogía del oprimido Difícil aprender entre el hambre y el castigo Pensamiento crítico, duda de todo Eso va a darte de comer y sacarte de lodo Pensar no cuesta, en lo hacerlo es lo que te mata Busca oportunidades que no extinga la fogata Como un hermano, como un maestro Os prometo poner todos mis conocimientos a vuestro servicio Ellos os serán muy útiles en la vida para Para alcanzar la prosperidad Y como dijo el sabio chanchobón Adelante con los faroles Adelante con los faroles